Música En Bolivia se tiene registrado más de 600 especies de abejas nativas Traigo mis canciones, ritmo original Empezamos a ver la forma de cuidarlos y abrimos este sector Somos bolivianos de todo corazón Lo único que nos interesa es salvar la especie, la colonia Gritemos al mundo por nuestra libertad Y si ayudamos a ellas, nos ayudamos a nosotros mismos A una hora y 20 minutos de la ciudad de La Paz, en la ruta Los Yungas Se encuentra ubicada Las Orquídeas Ecoparque Un emprendimiento familiar creado hace varios años Ante el peligro de extinción en el que se encuentran las abejas en todo el mundo Este lugar no ha sido creado para algo turístico Simplemente fue creado para darles una oportunidad de vida a nuestras abejas Para que puedan multiplicarse de forma natural Entonces es una situación que, bueno, algunos no lo consideran importante Pero viéndolo desde el punto de vista alimentario se podría decir Estaríamos en riesgo, en un total riesgo Uno es el chaqueo, el chaqueo indiscriminado mueren ahí incinerados Y el otro factor también es el uso de los agroquímicos Uno de ellos, por ejemplo, la producción de coca También son por las aperturas de camino, los derrumbes Entre el principal, los herbicidas O sea, por más que digan es algo ecológico Si bien no los mata estas abejas, les afecta su sistema nervioso El Ecoparque Las Orquídeas se ubica en lo que es El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata Donde se tienen registradas 16 especies de abejas nativas Amenazadas y en peligro de extinción Debido a que su hábitat natural está desapareciendo Producto de los chaqueos y el incremento de las plantaciones de coca Cuando nosotros recibimos algún deporte de algún chaqueo Una zona de chaqueo Nosotros tenemos dentro del equipo a voluntarios Que vamos al sector, cortamos el pedazo de tronco Donde se encuentra la colonia, lo transportamos acá al refugio Y no nos interesa, digamos, si la abeja produce harta miel, poca miel Lo único que nos interesa es salvar la especie, la colonia Y el eco refugio vaya creciendo, no solo en este lugar Tenemos otro sector que son comunarios que agarraron conciencia En su yungas, en dos lugares, en Coripata Se están replicando Y nos gustaría que todo esto se vaya replicando en otros departamentos En ese sentido se implementó un eco refugio de abejas nativas Conformado por voluntarios que tienen como principal misión La de rescatar a estos animalitos de las zonas de chaqueos Incendios y otras amenazas Ofreciendo un espacio para la preservación y reproducción de las abejas Una iniciativa que debe ser imitada Enseñar sobre el valor de las abejas Para enseñarles el tema de conservación de las abejas Su importancia, ese es un lugar, digamos, temático Cada especie tiene su algo especial Las señoritas amarillas, que son muy importantes en cuestión de su miel medicinal El turuciris, esta especie, ayuda más que todo en la polinización Las cualidades que estas poseen Como la producción del polen, la producción de miel, entre otras cosas Y también les mostramos todo lo que es la producción de miel de apis melífera De gustar variedades de miel, probar el propóleo, probar el polen Entonces es lo que nosotros ofrecemos a la gente Ante la respuesta e interés de la gente El eco refugio de abejas nativas amplió su radio de acción Con la ruta de la miel Donde la gente interesada en las abejas Puede ampliar su conocimiento sobre los beneficios que tiene su miel El polen y el propóleo que se obtiene de estos animalitos Desde el eco refugio de abejas nativas en la población de Coroico En el informe Ángel Lozano Con las imágenes de Ronald Herrieta Para el sistema RTP La comunidad de la vida